Y el viejo chico, luego de mandarse un mes y medio, compadre, en Europa, comiendo y chupando el mejor vino, la mejor carne, pechándole al mago caca, paseando por Florencia. Estamos llegando al mundo entero. Explica quién es el mago caca. Nuestro mago caca es Arturo Vidal. ¿Por qué el mago caca? Porque no es el maguiño. Él es un mago de menor categoría. ¿Quién es el maguiño? Jorge Valdivia, ese es nuestro mago, ese es maguiño. El otro que le dije yo es Arturo Vidal.